...y descrindo, como soy, el amor será infinito, para mí, como soy, para ti, como eres... Vamos, amor, florece temprano, tengo la suerte de buscar, mi olvido, abril, y loco, el camino para hacer, yo este camino de amanecer. Arriba. con el micrófono ahí abre el micrófono abre el micrófono ahí En el sol y amanecer, hay en la flor que nacerá, cuando desee. Vamos a oír como hoy, por ese día al amanecer. Cuerpo a cuerpo, si no lo estás, no eres hombre. Vamos a oír como hoy, al mar que son de hombre. Cuerpo a cuerpo, si no lo estás, no eres hombre. Vamos amor, promete que me he entrado, que no la suene de bocal, que un grito. Tengo el camino para hacer, yo el desafío de amanecer, entre las manos de un amor prohibido. Vamos amor, desnudate, desnudate. Toma un beso más calor y crece. De madrugada para hacer, tú el sol y amanecer, hay en la flor que nacerá, cuando desee. De madrugada para hacer, tú el sol y amanecer, hay en la flor que nacerá, cuando desee. De madrugada para hacer, tú el sol y amanecer, hay en la flor que nacerá, cuando desee. De madrugada para hacer, tú el sol y amanecer, cuando desee.